Cerrar el hueco bajista a los 51,38€ sería una primera e importante señal de fortaleza no vista en mucho tiempo. El movimiento lateral al que estamos haciendo referencia se está estrechando poco a poco, lo que quiere decir que el movimiento de ruptura no debería estar muy lejos. Si tenemos en cuenta que el precio está respetando el soporte que le confiere la MM200 y que el movimiento previo al lateral fue al alza, lo normal es que la salida sea de continuidad o lo que es lo mismo alcista. Un cierre por encima de los 50,30€ sería un primer aviso navegante de la fortaleza del título y sobre todo el hecho de que pueda cerrar o lo que es lo mismo anular el hueco bajista a los 51,38€.